¡Ey! ¿Qué pasa crack? ¿Buscas pagar menos en tus juegos? Más de 6 millones de personas y yo hemos ahorrado en un montonazo de juegos. Descarga su app o entra en la web. Está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Compra tus juegos más baratos entrando al link de la descripción. ¡Ey! Muy buenas a todos aquí, Shoki Comedan, os traigo un nuevo video. Estamos con más Call of Duty Warzone y tenemos nueva actualización de contenido. Temporada número 5 con cambios en armas y mucho más para Warzone y Modern Warfare 3. Bueno, pues comenzamos. Decidir que cuando suba este video, dentro de un ratín o cuando prácticamente lo suba, estaré ya en directo, tanto aquí en YouTube como en la plataforma morada. Allí estaré haciendo un extensible, aquí va a ser un directo más corto. Allí continuaré jugando partidas y tal, así que si queréis verme, lo tenéis por aquí abajo, ¿vale? Justo debajo de mi cámara, por si queréis pasaros. Así que, MrShoki, como siempre, y vamos a darle caña al blog, ¿no? Porque, bueno, en primer lugar hablan de pase de batalla, que, bueno, no es demasiado atractivo. Quizá lo único por Valeria y por la chica esta de la WWE, pero sin más, ¿no? Vamos a lo importante, ¿vale? En primer lugar tenemos Camino en Zikistán. Sabéis que meten Superstore. Digamos que la zona sería la zona noreste, la zona que está cerca de la base militar de Orlo, pues básicamente estaría por ahí, ¿no? Y como veis es un Superstore muy parecido al clásico, pero no 100% exactamente igual. O sea, es prácticamente igual, pero no del todo. Hay alguna cobertura nueva, tejado, tirolinas... Es un poco diferente, ¿vale? Pero bueno, igualmente la base es la misma, así que... Todo lo que viene del mapa está guay. Aquí lo tenéis. Y luego aparte, bueno, lo van a poner aquí, creo, si no me equivoco. Van a meter un modo de juego que es solo este mapa. En plan, o sea, ¿acordáis el año pasado que pusieron resurgimiento en Albagra Fortress? Por lo mismo, una partida de 10 minutos con poca gente. Y que, bueno, pues se va a poder jugar solo en esta área de Superstore y cerca, supongo, ¿no? De hecho, lo pone por aquí, ¿vale? De hecho, 28 jugadores, cuartetos, 10 minutos. Aquí tenéis esta área de partidas que tenemos cuartetos en Resurgimiento, Urziquistán, esto. Ranked de tríos en Revir, no van a cambiar la ranqueta en Revir, así que otra temporada más que probablemente no juegue ranqueta de Warzone. De multia, a lo mejor sí. Luego tenemos cuartetos en Urziquistán, botín o saqueo, como queréis llamarlo. Battle Royale, todos los modos de juego. Resurgimiento, tenemos tríos, rotación de mapas. Y luego solos, dúos y cuartetos en Revir. Hombre, me gusta más que roten todos los mapas, menos cuartetos, incluso todos. Y luego, si quieres jugar Revir, pues pones una de Revir solo, ¿no? Pero bueno, teniendo también Urziquistán cuartetos, no lo veo mal. Para, sobre todo, el tema de Superstore, por probarlo un poco y ver qué tal va, ¿no? Y luego tenemos nuevos, si no me equivoco, kits de armas, ¿no? Algo del estilo, bueno, todo esto no lo ponen. Simplemente son recompensas, ¿no? Sí, recompensas, como estáis viendo, de desafíos. Van a poner cuatro categorías nuevas, con cada una supongo que cuatro desafíos, como siempre. Y tendremos nuevos camuflajes. Estas categorías son experiencia, cooperación, movilidad y redacted, que es oculto, secreto, ¿no? Con desafíos misteriosos. Interesante, haremos guía de esto si hace falta, ¿no? Y luego tenemos también el desafío de la nuclear, que no sé si estará por aquí abajo. Ahora lo pondrán, supongo, pero bueno, que va a haber un nuevo camuflaje. Tenemos modos de juego, el nuevo dron de despliegue, si os acordáis del globo que había en caldera, lo van a poner de nuevo, pero en forma de dron. Tú lo tiras al suelo y se despliega un globo portátil en el que tú, pues, pillas la tirolina y sales volando. Supongo como los que había en Vernas, vamos, en vez de un globo es un dron. Luego tenemos un nuevo evento de resurgimiento, que es como una especie de concurso de caza, ¿no? Que lo que hace es como asignar un conto de recompensa a cada equipo. O sea, que todos tienen bounty activado y todos tienen que cazar a alguien. Y si en cadenas, puedes seguir cazando a más gente y recibiendo recompensas. Puede ocurrir entre el círculo 2 y 5. Y, como os iba diciendo, aquí tenéis el camuflaje de la misión del campeón, que se mueve, tiene movimiento. No pone si es de Battle Royale o de resurgimiento. A lo mejor es común, no tengo ni idea, pero bueno, pone... Ahora se desbloquean nuevas recompensas, incluido el camuflaje animado Super Sleek. Aparte del camuflaje darán más cosas, supongo. Veremos. No parece que pongan skin de personaje nueva, así que ahí está, ¿no? Luego tenemos también actualizada la tienda, como estáis viendo. O sea, que el dron de redespliegue nuevo reemplaza al que estaba antes, no incluyendo Bondel. Y en resurgimiento se ha agregado a un especialista de estación de compra que vale 30.000. Bueno, sin más, ¿no? No es más importante. Luego, el tema de la nuclear en resurgimiento. La han hecho un poco más fácil. Como estáis viendo, han reducido los tiempos. Sobre todo en cuartitos son 40 segundos por cada elemento, que al fin y al cabo es un minuto y pico, que se agradece bastante. Así que creo que está un poquito mejor equilibrada. Aún así, creo que deberían retocar el tema de cómo está hecha por el tema de la tienda, que tienes que comprar muchas placas para bajar el tiempo. Pero bueno, 30 segundos en tríos, en dúos 10 y en solos 10. A ver, realmente en solos y en dúos no es tan complicada. Es complicada porque sois menos gente, pero no es problema del tiempo, sino de que va a venir todo el mundo a por ti y eres poca gente o tú solo, ¿no? Luego tenemos redistribuir armas. Básicamente que han actualizado las armas del suelo y accesorios. Así que luego eventos públicos, como estáis viendo, han metido concurso de recompensas, pero que se reduce a cambio de ese evento nuevo. Los eventos de ocupación, bueno, los de detección, digamos, de que tienes que... El escáner, ¿no? Típico de Revir y Bundle y también en Fortune Skip han puesto menos probable la señal, ¿no? El evento de la señal. Y como estáis viendo, los contratos en solitario no se cancelan si te matan. O sea, lo típico de que estés en resurgimiento solos, tienes una lupa, por ejemplo, te matan, la lupa se pierde. Pues ya no, puedes seguir haciéndola, vuelves y sigues haciéndola. Así que bien, ¿no? Tenemos nuevo arma, supusil Static HV. Este supusil, como estáis viendo, tiene recámara de 5.7 por 28. Es un supusil nuevo, nunca ha habido en la saga de Call of Duty uno así. Parece una especie de P90 pistola, pero bueno, a ver qué tal funciona. Sector 6 del pase de batalla. Y en el sector 7 tenemos la mítica STG, que es una versión moderna, como estáis viendo, del STG, que trae 7.92 por 33 de calibre. Pegará duro, supongo, habrá que probarla, ¿vale? En el directo la probaremos, la desbloquearemos y os daré un poquito mi opinión y tendréis vídeo mañana con ella, seguramente, y clase y todo eso, lo de siempre, ¿no? Luego tenemos kit de conversión. En primer lugar tenemos el francotirador Morse, le cambian la bocacha y todo, básicamente para que sea el trabuco, para que me entendáis, de Advanced Warfare. Ese trabuco que disparaba un tiro de escopeta, tenías que meter el perdigón gordo, la bola, con la varilla meterle la pólvora, ¿sabéis? A darle la zambomba un poco, ¿no? Luego tenemos un kit para la RPK, que le cambia el calibre. Un kit, en este caso, para muchas armas, que es debajo del cañón, una especie de empuñadura, ¿no? Un agarre vertical, que también funciona como cuchillo de combate, o sea, que es una especie de bayoneta, ¿no? Por así decirlo. Y luego tendremos un kit para la RAL LMG, que la vuelve automático y semiautomático. Oye, interesante lo de la RAL, puede ser interesante porque es un arma que pega muy duro. Y aquí tenemos los cambios en las armas. Empezamos con fusiles de asalto. Tenemos la MCV doble. Le ha subido el multiplicador del torso bajo, es decir, de la tripa, de 1 a 1 con 1. Está bien, o sea, ya por si mata bien, no es meta, pero mata un poco mejor si dais la tripa. Luego tenemos mejora de la subida sorprendente, porque sabéis que es uno de los metas. Le ha mejorado el alcance, unos 5 metros más o menos, cosa que también se agradece bastante. La BAL 27, que le hacía falta un buff porque realmente es un arma que opino que se quedaba muy corta. Le han subido el alcance 5 metros. Le han quitado retroceso horizontal, o sea, se mueve menos horizontalmente, que eso ayuda mucho. También, en general, se mueve mucho menos para pegar de largo alcance. Y también el retroceso se desvía menos. O sea, básicamente le ha hecho una triple mejora de retroceso a la BAL, cosa que puede hacer que sea, entre comillas, viable para lejos. Lo veremos. MTZ, un fusil de asalto que me gusta mucho y que puede ser uno de los metas que ya lo era, y para mí es uno de mis favoritos, como os digo. Le han subido al alcance 10 metros. Cuidado con esto, porque ya de por sí el arma le metes accesorios de, yo que sé, de gramaje alto o de cañón largo. Puede ser un arma muy interesante para jugar resurgimiento. Ya lo es, pero todavía más. Puede ser el meta del arranque. Y tenemos mejora en la M4, la vieja confiable, que le sube en el daño mínimo. Es decir, el daño de lejos, ¿vale? El daño medio también se lo suben, como estáis viendo. Y el alcance, cosa muy interesante, porque la M4 de cerca, todos sabemos que no es muy buena y no es para eso. Pero para largas es el objetivo del arma. Y con esto a lo mejor va algo mejor. No sé, lo veremos. Luego tenemos rifles de batalla. Tenemos la base B. Le han subido al alcance 5 metros. Casualmente, esta semana subí vídeo de la base B hace unos pocos días. Dije que era un arma muy interesante y con esto va a ser todavía un poco más. Y también la TAC-V de Modern Warfare 2. Le han subido al multiplicador de la pierna. Un poquito, no mucho. Tampoco creo que sea una cosa espectacularmente acertada, ¿no? En plan, es como un 0,05 en las piernas. No sé, no es lo mejor del mundo, ¿no? Luego tenemos subfusiles AMR-9. Le han subido al alcance tanto de máximo como de medio. Si más, más alcance, ¿vale? Este subfusile es bastante bueno ya de serie, así que no está mal. Luego tenemos el Nerf para la Horus. Le han bajado básicamente todos los alcances, como estáis viendo. Y también le han hecho que dejes de correr más lento. No mucho, no es mucha diferencia. Son unos 17 milisegundos, pero ahí está, ¿no? Es un poco más lenta de movilidad a la hora de dejar de correr. Nerf para la Superi, sobre todo, como estáis viendo, velocidad de movimiento, velocidad de sprint y también velocidad de strafe, como estáis viendo, ¿no? O sea, es para que la Superi esté tan chetada de movilidad, que lo va a seguir estando igualmente. Ya lo digo yo porque el problema de la Superi es que tiene un cañón y una culata muy chetados. Pero bueno, ¿va a seguir siendo meta? Probablemente sí. Luego tenemos la USP-9, que le han quitado multiplicador, como estáis viendo, en las piernas. O sea, la han nerfeado un poco. No sé por qué, porque no se utiliza mucho, pero yo os dije que es buena el otro día. Así que ahí está. Y tenemos sorpresas, porque tenemos cuádruple mejora de subfusiles de Modern Warfare 2. En primer lugar, la minivac le suben 5 puntos de daño mínimo. O sea, de lejos. No sé para qué, porque la minivac realmente la quieres para disparar de cerca. Así que no creo que sea viable. También tenemos lo mismo, en este caso, la PWS, bueno, la PSW, la P90, que también le suben el daño medio y el daño mínimo. ¿Para qué? Pues tampoco lo sé, porque de lejos esta arma no la vas a utilizar tampoco, ¿no? Lo mismo en este caso con la MP7. Sube el daño medio y mínimo. Y también tiene multiplicadores extra en brazos y manos. Esto sí que ayuda, pero lo de arriba no, porque es lo mismo. O sea, no voy a disparar de lejos con una MP7 en general. Y la Basnef, básicamente también. Le han subido el daño de lejos, como estáis viendo, y de medias. Y también un poco de alcance. Lo mismo, si acaso lo útil es el alcance. Porque lo demás no es demasiado interesante. Sí que es cierto que en la minivac también han subido el alcance. Y le han subido, como estáis viendo, algunos multiplicadores. Pero no demasiado importante. Esto no creo que haga que ninguna de ellas sea meta. Porque lo que interesaría para estas fusiles sería que le subéis el daño máximo. Pero es que esto tampoco aporta mucho. A lo mejor para llevarlas con un sniper. Pero es que para eso me pongo uno de Modem Warfare 3, que es mejor. Opino, no sé. Luego tenemos armas como la Bruen, más alcance. Tenemos la Holger, multiplicador de torsio inferior. Un poquito la han bajado. No creo que sea relevante. Seguirá siendo meta porque normalmente la gente buena apunta el pecho o la cabeza, ¿no? Entonces eso no afecta en nada. Luego tenemos la Pulemiot, como estáis viendo. Mejora el multiplicador de brazos. Y también un poco más de alcance, cosa que se agradece, sin más. Esto es muy interesante, ¿vale? La Eradicator ya me parecía bastante buena. Con esto puede ser uno de los metas. El daño mínimo aumentó de 24 a 28. Ya de por sí era bastante decente. Os subí vídeo hace un mes más o menos de ella. La quiero volver a probar porque con esto creo que puede ser meta. No es broma. O uno de los metas. Un arma muy interesante. Y como estáis viendo, el ataque Evolver, el ataque evoluciona. Tenemos que el multiplicador de piernas ha aumentado. O sea que si disparáis las piernas hace más daño. Pero no es lo atractivo de ningún arma. Si nadie dispara las piernas. Como a muchos brazos, ¿no? Pero bueno, ahí está. Y luego tenemos la Spass, ¿vale? La Reclimer. Que, como estáis viendo, había como una especie de bug que hacía daño inconsistente. En ambos tipos de fuego. Tanto semi-automático como de corredera, por así decirlo. Y el modo semi-automático ahora dispara más rápido. Cosa que, bueno, pues veremos qué tal funciona, ¿no? Y luego tenemos la KB Brasite. La escopeta, pero con el kit. La que le vuelve un fusil de asalto. Que reduce el recoil vertical un 20%. Habrá que probarlo porque no es un arma para nada mala de Time to Kill. Pero dispara muy lento. Entonces, a ver qué tal. Luego también es cierto que le pusieron munición de AR, creo. Así que se agradece, ¿no? Luego tenemos Nerf para la Core. Para la pistola de serie. Que suele traer todo el mundo. Como estáis viendo, le ha nerfeado la cadencia de manera brutal. Tanto normal como con los gatillos. Va a disparar muchísimo más lento. Cosa que no me agrada del todo. No me hace demasiada gracia. Esto lo hacen, evidentemente, para la JT que tiene mandos con Rapid Fire. De ese 4 raros y todo eso. Pero estás jodiendo a todo el mundo por un problema que debería solucionar tu ricochet. Tu anti-cheat. Pero bueno, ahí está. Y luego, pues que el martillo, como estáis viendo, te mueve más lento. Y también que el golpe tiene menos alcance. O sea, que el martillo estaba rotillo. Pues ahora está menos chetado, ¿no? Por así decirlo. Y luego nos hablan de la Ranked de Resurgimiento. Como estáis viendo, ya enseñaron las recompensas. Te dan una SOA, si no me equivoco. Y nada interesante. No hay ningún camuflaje más que este, que es por desafíos de matar gente y tal. Pero no hay ningún camuflaje por llegar a ningún sitio. Solo hay emblemas y ya está. Cosa que, pues, la verdad es que no me interesa mucho jugar esto. Si os digo la verdad. O sea, las normas no cambian, si no me equivoco. Es lo mismo. También alguna corrección de interfaz. Por ejemplo, una mejora de calidad de vida es que ahora la máscara no tiene overlay. Tú sabes que cuando te pones una máscara de gas, te tienes como un contorno, ¿no? Negro. Pues ya no va a tener contorno. Así que no te hace falta que te la quites. Cosa que ayuda muchísimo, ¿no? Y luego también mejora de HUD, como estáis viendo. Paracaídas infiltrado. Que esto se refiere, si no me equivoco, que puedes cambiar de vista en el paracaídas al inicio. Y portadores de placas. Que pone que ahora sale guardar en el botín, ¿vale? Sin más. Y por comentar rápidamente el tema del multi. Lo único, pues, que hay nuevos mapas. Como, por ejemplo, Cebo. Patio. Celship. Tonóxido. Y Ink House. Estas tres son variantes, ¿vale? Variante de Stash House, variante de Rust y variante de Envío. No sé cuál es ahora mismo. No sé cómo lo habrán traducido. En este caso, ah, vale, de shipment. Sí, la versión en plan de Cell Shading pone por aquí, ¿no? Que es como una especie de gráfico estilo Borderlands, para que lo entendáis. Cosa que, bueno, pues, oye, una versión extra de cargamento no está mal. Pero sobre todo lo importante son los dos mapas nuevos, ¿no? A ver qué tal funcionan. Y luego tenemos también el Duel a Muerte. Arcada. Guerrero, Bacalao, Pescado, Painball. Cuando ponen temporadas que no lo van a meter más que seguramente en la recargada, ¿vale? Desactivar o destruir. Ataque cibernético. Este ya es viejo, ¿no? Si no me equivoco. Eh, vale, pues, interesante. Interesante los modos de juego. Recordar que el multijugador, lo he dicho en un vídeo antes, es, entre comillas, gratis. O lo han metido dentro del Game Pass. Tanto para la gente de PC como para la gente de Xbox. Así que si queréis pillar el multijugador con el Game Pass, lo recomiendo porque está bastante bien. Y van a meter bastante contenido, ¿no? Luego también nuevas armas, que ya lo hablan por aquí. Luego durante la temporada tendremos una especie de arco y una lanza. Eso no lo ponía, creo, en el de Warzone, pero aquí lo pone, ¿vale? Pero igualmente este G y la Static las tenemos este inicio de temporada. Y luego tenemos los kits, que ya hemos leído antes. Eh, sí que es cierto que aquí pone un par más, si no me equivoco. Pone el de Laval, que la vuelve como una especie de cordite del Black Ops 4. En plan, con el mod, que se calienta en vez de recargar. Tiene como un cargador que tienes que dejar enfriar, pero no hace falta recargarlo nunca. Y luego, muy interesante, para la escopeta reclaimer. Vas a poder llevarla en duales. Supongo que le nerfearán cosas en plan daño, precisión y todo eso. Pero, evidentemente, escopetas duales dan miedo. Tenemos malos recuerdos de eso, así que ver qué tal funcionan, ¿no? Luego tenemos la granada EMP, que es nuevo equipamiento. Una granada PEM, desactiva electrónica y desactiva, pues, yo que sé. Por ejemplo, trophies, claymores y todo eso. Y nuevos operadores que, bueno, está Rey Misterio de la tienda. Cody Rhodes, que son de la WWE. Iván. También tenemos a Rhea Ripley, también de la WWE. Este tenemos uno del Black Cell. Y, vale, estos son los nuevos eventos, que como sabéis, algunos de ellos vendrán con camuflajes exclusivos. Así que es recomendable que todas las semanas os paséis a ver qué camuflaje han metido. Yo os haré vídeos seguramente de cada uno de ellos, si son interesantes. Así que estad atentos. Nuevo prestigio hasta nivel 1050. Y tenemos el nuevo camuflaje de arma, que se llama Mercurio, con 2500. También vale para el Warzone, ¿vale? Una vez tengáis el oro este líquido, la obsidiana líquida y ya, podéis desbloquear con 250.000 experiencia el camuflaje nuevo, que lo tendréis también en el canal para que lo veáis. Es como una especie de poliatómico, pero en movimiento líquido. Así que, oye, pues, tiene buena pinta, ¿no? Vale, interfaz, tal, mapas. Han ajustado algunos mapas, si no me equivoco, algunas cositas. También, a lo mejor, de cara al competitivo, al arranquecito de eso. Los nerfs de armas son muy parecidos, o sea, los cambios de armas son muy parecidos a los de Warzone. Sí que es cierto que aquí, por ejemplo, hacen algún cambio extra a la escopeta, pero nada así muy interesante. Lo dejo por aquí, pues, si queréis verlo, ¿vale? Pero, como os digo, en general son muy parecidos, excepto algunos como la Interceptor y la EBR, para Warzone. Los dejo por aquí porque, si apoyáis mucho el vídeo, como os he dicho antes, tendréis un vídeo de mejores armas del multijugador. Luego tenemos, eh, beneficios para los chalecos. Han añadido beneficios para los chalecos que dan mejoras. En plan, por ejemplo, a mí me gusta mucho el de médico, ¿no? Que se llama, que es el de curarte. Pues ahora seguramente tengo algo más en el inventario para poder utilizar. La han hecho para rebalancear, supongo. Luego tenemos que las rachas ahora no cuentan para hacer más rachas. O sea, siguen las rachas cíclicas, pero cuando tú utilizas rachas para matar un helicóptero, por ejemplo, ese helicóptero lo que mata no te suma para la siguiente racha, ¿vale? Y luego tenemos la bomba MGB ha vuelto y reemplaza la ADN. O sea, la ADN que he subido antes, en el vídeo de antes subió una ADN. Pues ya no vais a tener más ADN porque la han quitado. Así que, objetivo completado sin querer prácticamente y en el último día porque no sabía que lo iban a quitar. Así que, pues ahí lo tenéis. Vuelve la MGB que son 30 kills, ¿no? Y bueno, pues como estáis viendo también el tema de zombies, que por cierto, también están dentro del Game Pass. O sea, este el juego completo, tanto el multi como los zombies. Así que si queréis darle caña a zombies, ahí lo tenéis. Pero es que directamente no han metido nada en zombies, ¿vale? O sea, no hay contenido como tal. Todo lo que estaba sigue, evidentemente, los camuflajes, los desafíos y tal. Pero como tal, zombies ya no tiene nada nuevo. O sea, que ya ni eso, ni durante la temporada. Así que, chavales, eso es todo. Con lo cual, pues ahí lo tenéis. Vídeo completamente completito. Recordad que estaré ahora mismo en directo probablemente si estáis viendo esto. Hazme otro me gusta, favoritos, suscribirse para más gente. Nos vemos. Adiós.